Amigo, muy buenas tardes, como siempre aquí se encuentra tu gran amigo hermano, Denny Medranova, y nada, estamos aquí ahora camino a casita, estamos ahora mientras, o sea, acabo de impartir una de mis clases aquí en la ciudad, y nada, voy camino a casa ahora caminando, escucha esto, voy caminando, en vez de coger el metro, el autobús o un taxi, pues voy caminando, ¿por qué? porque mientras voy caminando, pues voy haciendo un poquito más de ejercicio, para poner un poquito más de aire a mis pulmones, o sea, para alimentar mis pulmones con aire fresco, para tener mucho más energía, mucho más motivación y una mejor estima para mañana cuando me levante, así que tú también, si realmente eres como yo, porque tienes poco tiempo para dedicárselo al deporte, a hacer ejercicio, pues quiero que haga exactamente lo que yo hago, yo por ejemplo, si mi casa está a 30 minutos en autobús, digamos que está a 30 minutos en autobús, pues lo que yo hago es que camino 15 minutos y luego cojo aquí el autobús para ir 15 minutos, o sea, que tú también hagas lo mismo, que si realmente tienes poco tiempo para hacer deporte, pues haz esto, vete caminando la mitad del tiempo y luego coge el autobús, y si tienes mucho tiempo, pues vete caminando, camínate una horita que no te va a matar, no te va a hacer nada, mejor te va a aportar resultados positivos a tu vida, a tu vida física, a tu vida intelectual, a tu vida económica, digo económica porque está demostrado que cuando hacemos deporte, estamos poniendo, estamos inyectando nuestro cuerpo con energía, con motivación, entusiasmo, porque cuando hacemos deporte estamos refrescando nuestro cuerpo, estamos poniendo aire fresco a nuestros pulmones para generar mucho más energía, ¿para qué? para ganar dinero, para trabajar, para invertirlo en lo que realmente nosotros queramos que sea parte de nuestra vida, etcétera, entonces yo quiero que tú también hagas lo mismo, como te dije, te repito hoy una y otra vez, ya sabes que soy, me gusta repetir muchas, muchas veces la misma tontería, lo mismo que tú, como tú quieras llamarle, si tu casa está a diez minutos o a quince minutos de la ciudad, en autobús o en metro, en lo que quieras, en vez de ir en autobús o en metro, pues vete caminando y tú verás como a la vez irás a hacer deporte, irás a hacer ejercicios, te irás a sentir mejor físico y mentalmente y sobre todo te vas a mantener a nivel bien equipado tal y como estoy yo, así, bien fuerte, con mucha energía, con mucha motivación, ¿sabes qué? creo que tengo mucho más energía ahora que esta mañana cuando me levanté, escucha esto, ya he hablado hoy más de siete horas, siete, ocho horas he hablado hoy, lo que yo hago es hablar, un profesor de idioma lo que hace es hablar, levantar chispa, o sea, hacer que los estudiantes hablen, explicarle gramática y enseñar lo más que pueda y ¿sabes como te dije? esta mañana me levanté a las siete y media, a las ocho, no me acuerdo que ahora bien, a las ocho de la mañana, empecé a las diez de las clases, paré un par de horas durante el día o una o dos horitas para almorzar, tomar las siete, etcétera, etcétera y tengo mucho más energía ahora que cuando me levanté por la mañana, escucha esto, tengo mucho más energía ahora que cuando me levanté por la mañana, ¿sabes por qué? porque simplemente estoy haciendo algo que disfruto, algo que amo, algo que me hace vibrar, o sea, que me hace correr, vibrar, mi cerebro, mi mente, me hace correr mucho más rápido la sangre por mis venas porque simplemente amo lo que hago y hago lo que amo, etcétera, etcétera, que parezca lo mismo pero es muy diferente, amar lo que uno hace es diferente que hacer lo que uno ama, etcétera, así que ponte las pilas, ve a por mucho más energía, a por mucho más motivación, a por mucho más entusiasmo para que así tengas la vida que tanto deseas y Denny, ¿cómo lo hago? pues hazlo así mismo, todos los días alimenta tu mente con información nueva, o sea, información que te permita crecer, revolucionar, camina de diez a quince minutos todos los días, toma mucha pero mucha agua todos los días para que te mantenga bien fresquecito por dentro, o sea, para que tu mente no se duerma, no se ponga tonta, no sea cobarde, no se ponga perezosa, holgazana, etcétera, etcétera, y así como tu vida va a cambiar, hacer deporte, leer un poquito todos los días sobre tu trabajo, sobre lo que haces, sobre lo que quieras hacer, o sea, sobre tu profesión, conocer nuevas personas que tengan mucho conocimiento sobre lo que tú haces, o sea, que sepan, que sean más inteligentes que tú para que aprendas de ello y luego lo llevas a la práctica, número cuatro, debes estar constantemente conociendo a nuevas personas, personas que realmente te aporten mucho más conocimiento, mucho más motivación. Ya para terminar esta oración quiero recomendarte un punto muy importante que yo suelo poner en práctica, o sea, estoy poniendo en práctica todo lo que viene siendo mi querido amigo o amiga, constantemente todos los días por la mañana o antes de dormir, es importante de que usted se mande, se envíe mensaje positivo, o sea, le envíe mensaje positivo a su mente, su consciente, a su cerebro de que estás bien, de que estás en control, de que estás alcanzando las metas que te has propuesto alcanzar, aunque realmente así no sea, porque una vez que nosotros les enviamos un mensaje positivo a nuestra mente, nuestra mente empieza a reaccionar de manera positiva y si realmente, como te dije, si realmente aunque no estemos un 100% equilibrado, bueno, que casi nunca vamos a estar en un 100%, pero si por lo menos de un 10 está un 2% equilibrado y empiezas a enviarle mensaje positivo a tu mente de que estás bien, de que estás en salud, que eres inteligente, de que vas a lograr tus metas, de que la vida, tu vida va a cambiar, de que vas a tener tu coche, tu casa, una buena cuenta bancaria, de que vas a progresar, etcétera, etcétera, ¿sabes qué? Tu mente empieza a creerlo y ahí es cuando realmente tu mente, tu vida empieza a mejorar. Si, después que te hayas dicho ese mensaje, empieza a dar pequeños pasos, o sea, empieza dando pequeños pasos que te conduzcan, que te lleven, que te dirijan exactamente a donde tú quieras llegar. Y eso lo puedes hacer por atrás de la lectura. Yo te dije que mientras más leas información que es importante, mucho más listo o inteligente te irás a convertir, y en un tiempo irás a pisar ese lugar que tanto ha deseado pisar. Me estoy refiriendo, irás a llegar donde siempre ha deseado llegar. Así que, por ahí te veo, ponte las pilas, campeón, campeona, y la vida es bonita, disfrútala, porque si no, no sirve para nada.